¿Qué características debe tener el Departamento de Calidad? El responsable de calidad debe tener un equipo de calidad, aunque sea una sola persona quien compone todo el Departamento de Calidad, las funciones ya son distintas. Puede ser, como digo, un departamento pequeñito o puede ser un gran equipo multidisciplinar que compone varias áreas. La calidad no se instruye, la calidad se educa y esto va a ser algo que os tenéis que tatuar. El Departamento de Calidad es también el nexo de unión entre el cliente y la organización. Vale, yo aquí os estoy situando entre muchos nexos, pero para que sepáis, el cliente espera de nuestro producto que cumpla unas necesidades y nosotros como Departamento de Calidad tenemos que transmitirlo a la organización, al resto de compañeros, cómo deben ser esos ítems y esos logros que tenemos que conseguir. Necesitamos una visión global de la trazabilidad de la industria alimentaria porque desde que entra una materia prima hasta que sale nuestro producto no se nos puede escapar ningún paso. Debemos construir procedimientos sólidos, todo debe estar documentado, ya que después si no podemos tomar decisiones precipitadas y yo creo que ninguno de nosotros puede entender eso como una opción viable en una industria. Y luego pues tenemos que tener una adaptación continua a los cambios, una mira y escucha activa en los compañeros de IMAX de MAICA y luego pues resolver problemas. Desde hoy sigo pensando que el Departamento de Calidad triunfa si es resolutivo y si ante cualquier problema puede plantear un abanico de soluciones, estudiarlas y validar los distintos caminos para luego tomar la mejor opción. Claves que tenemos que tener en cuenta, todo el personal debe estar implicado, ya lo hemos dicho, su nivel jerárquico dentro de la empresa no importa, todo el mundo tiene que conocer nuestro objetivo, debe estar informado y motivado para cumplirlo. O sea, cualquier persona que comprende cuál es la tarea y qué se espera de ese operario, que por ejemplo vamos a volver a pensar en operario o en el primer eslabón de los departamentos, si esa persona conoce cuál es tu tarea, cuál es su tarea y qué se espera de él y encima nosotros como responsables del departamento o como compañeros somos capaces de atenderla a su sugerencia o su punto de vista, podemos establecer una relación saludable en todos los sentidos. De hecho, aquí me parece muy interesante también que generar incentivos, conozco muchísimas empresas que trabajan por incentivos y que no sabéis cómo puede cambiar la visión de un departamento, no solo incentivos.